Mi nombre es Miguel Ángel Ortega Rodríguez, quiero participar en el Meeting Poético. Soy de la provincia de El Temiza, municipio de Altiza, y quiero participar con la obra Resorte. Un saludo a todos. Registro toda mi hombría a pesar de mis temblores. Miro el arca de Noé llena de vicisitudes. Salgo para recordar de dónde vengo y cómo he llegado hasta aquí. En las tablas de Moisés hay varios nombres. Voy deprisa con la mejor creación y se me hinchan los pies en la marcha desde que no nos vemos. A mí me anima a ver arroyos y la brusca carga de una bicicleta, los abrazos de Galeano, las crónicas de Pobolotti. Tengo un bote que hace agua en un bote de tablas y caracoles. Ando con la punta de los pies, no apoyo el metatalso. Creía que los errores nunca iban a pesar. Creía que todo se movía por la existencia del hombre. He construido anillos para mujeres casadas. He cosido huecos de medias y entre tornillos convierto agua en refrescos. Seco la piel de mi madre. Tengo rasguños como ella en mi costado y la sangre del cordero me acompaña. Muchas gracias. Saludos a todos.